¡Buenos días! 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 ¿De esta forma? pues, yo me libero, como te dije anteriormente, del estrés, del día a día. Nos traen una demostración, por favor marathon. Exactamente. Vamos a hacer una pequeña demostración muy rápida. Primero voy a empezar mostrando lo que es. Esta es una réplica de la katana que se llama Bokken. Entonces, vamos a hacer a partir de aquí luego una técnica de cómo se aplica. Entonces, por ejemplo, primero el samurái hacía un movimiento de defensa. Y luego así este movimiento se cruzaba y desde aquí partía. Hacía un corte. Ok, eso ahora, en la práctica de esto, por ejemplo, un eye hand knee, que es una posición cruzada, aparentemente. Entonces, cintura, lo que estábamos hablando, cintura, entro, aquí hay el mismo movimiento, corto. Correcto. Eso es uno. Esto es muy peligroso si yo hago un movimiento brusco o rápido, o no rápido, pero continuo hasta el piso, él no tiene regreso. No tiene oportunidad. Ahora, otra forma es la forma de el pez. Es lo mismo. Arriba salgo de la línea, entro, y luego hago algún movimiento. ¿Vale? Eso hace que él quede en esta posición. Te cruzas un poquito. Ahí. Esta posición. Ok. Rompí su balance y de aquí yo puedo hacer todo lo que se me ocurre. Ok. Obviamente, eso se requiere, muchas gracias, se requiere mucha práctica, maestría. Luego, eso se hace de una forma muy, muy relajada y continua. No es velocidad, es continuidad, nada más. Así es. Bueno, yo les quiero agradecer por habernos acompañado. La información de lo que es la Escuela Budoká en Nicaragua está en las redes sociales. Solo ingresen. También en el Parque Japonés estamos ahí todos los días de lunes a jueves y los sábados. Excelente. También estamos en la Academia de Artes Marciales UCC. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden encontrar en esos dos lugares. Bárbaro. Ahí están. De seis a siete y media. Y los sábados de diez a doce del día. Ok. Ahí tienen. Pueden llamar también al número telefónico 5821-6344. Ahí les vamos a atender con mucho gusto. Bueno, ahí está la información. Usted no pierde la oportunidad de poder practicar aquí. Hoy qué mejor con expertos en la materia, como es la Escuela Budoká en Nicaragua, en estas dos opciones que le han ofrecido para que usted pueda perfectamente involucrarse. Así que terminamos la revista. Mañana a ocho en punto de la mañana en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.